Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz rechaza a la selección mexicana y revela a sus candidatos. El estratega del Toluca, Ignacio Ambriz, se baja como candidato para dirigir a la selección mexicana de fútbol para el ciclo que culminaría en la Copa del Mundo del 2026 que organizará Estados Unidos, México y Canadá. Así lo dio en entrevista para la cadena Fox Sport. En este momento no. El gran compromiso que tengo con el club, porque no es momento. Creo mucho en Dios. Dios siempre tiene marcados los momentos, manifestó. Ambriz sabe que México cuenta con grandes técnicos que han ganado títulos y están capacitados para hacerse cargo del tricolor. Está el Jimmy Lozano. Está el Piojo. Descartan al flaco Tena cuando fue campeón de los Olímpicos. Está Buse, que dice que él no. Creo que tenemos material. Al final de cuentas, tanto nacionales como extranjeros nos hemos quedado en lo que todos hemos ladrado cuarto partido del Mundial, en lo que todos nos hemos enojado, hemos mentado madre, en todo. Confió. El actual estratega del Toluca ya cuenta con dos palmares en su carrera como técnico. Un título en el Gard 1 Anés 2020 con el León y una Copa México con Necaxa y a pesar de tener buenos números, no les tiene paciencia a los mexicanos. Por ahí lo dijo Lavolpe. No sería malo poner a dos o tres entrenadores o dos o tres buenos asesores. Imagínate tener a un asesor como La Puente o Ricardo. Las posibilidades de equivocarte serían menos. El último entrenador perdió tres veces contra Estados Unidos. Si hubiera estado un mexicano, se queda para el Mundial. Finalizó con esa pregunta. Por otro lado, Toluca anuncia tres sorpresivas bajas para el clausura 2023. Tres días después de caer por goleada ante el Pachuca 10 a 2 en la liga MX femenil, el Toluca anunció las bajas de las jugadoras Daniela Lozano, Noemí Granados y la paraguaya Gloria Villamayor sin revelar los motivos. El presidente de los Diablos, Francisco Suinaga, explicó a la jornada que se trata de una situación multifactorial en la que no hubo un caso de indisciplina particular, aunque evitó responder si esto ocurrió de manera grupal. La tres salieron por decisión directiva. No hay nada más que explicar, agregó el directivo, replicando el mensaje que difundió la institución a través de un comunicado. En redes sociales, decenas de seguidores del equipo Escarlata manifestaron su desacuerdo con el manejo de este caso, pues sucedió con el torneo en marcha y sin que las involucradas tuvieran antecedentes de alguna mala conducta. Pedro Granados, padre de Noemí, aseguró que el despido de su hija no fue por ninguna falta hacia el club o directiva, sino porque los directivos prefieren afectar más al equipo que a una persona y, como en muchos trabajos, valen más las amistades que los empleados. Para terminar, Leo Fernández advierte a Chivas previo al juego de la jornada 3. El referente de los Diablos reveló que el entrenador Ignacio Ambriz les dijo que deben quedar entre los cuatro primeros del torneo. Uno de los partidos más atractivos de la jornada 3 de la Liga MX es la visita del Toluca a Chivas, un encuentro que ya vibra Leo Fernández, referente del cuadro choricero, quien advirtió que no saldrán a esperar en la cancha del Estadio Akran. Son equipos grandes entonces ellos salen a buscar casi siempre, pero nosotros también somos un equipo grande de México. Tenemos una ideología que hay de salir a proponer a jugar. No nos vamos a quedar esperando a reaccionar nada sino salir a proponer y a intentar manejar el partido, explicó el jugador. Fernández reveló que la plantilla tiene claro los objetivos para el clausura 2023 y uno de ellos es terminar dentro de los cuatro primeros lugares con lo que se quedarían con el boleto directo a los cuartos de final. Desde un principio Nacho Ambriz nos dijo que primero teníamos que intentar quedar entre los primeros cuatro lugares y así no había forma de quedar fuera de los primeros cuatro lugares y bueno la segunda es paso a paso en la liga y llegar a salir campeón es algo que nosotros buscamos, comentó.